Pasos para ingresar a su cuenta de correo institucional Si eres un estudiante que ingresa por primera vez a la Tecnológica FITET o profesor, tenga en cuenta los siguientes pasos para activar su cuenta de correo institucional. Primero, ingresa a su cuenta de correo personal. Al ingresar a su cuenta de correo personal, busca un correo con el asunto. Tiene una nueva cuenta de Google de Tecnológica FITET. Al ingresar a este correo, se mostrará el siguiente detalle. Nos dice que es una cuenta de Google, luego le indica que se le da la bienvenida a su cuenta, le notifican su dirección de correo institucional y que debe dar clic en este botón de color azul para iniciar sesión y realizar el respectivo cambio de contraseña. También se indica que este enlace que está aquí en el botón de inicio de sesión, solamente tiene una vigencia de 48 horas. Para ello, debe verificar la fecha de envío del correo. Si esta fecha superó las 48 horas, deben comunicarse con el centro de contacto para que se genere un nuevo enlace y pueda realizar el cambio de contraseña y así activar su cuenta. Vamos a proceder a dar clic en el botón inicio de sesión. De esa manera, ingresará a esta pantalla donde le dan la bienvenida y otra información. Deben dar clic en el botón azul entendido para continuar con el proceso de activación. Aquí, Google habilitará un formulario donde deberá cambiar su contraseña y definirla por una personal. La contraseña que digites en el primer campo la debes confirmar y digitar de la misma manera en el segundo campo. Luego, den clic en cambiar contraseña. Realizado el cambio de contraseña, lo llevará al panel de control. Deben dar clic en el menú aplicaciones, opción Gmail, para que ingresen a la bandeja de entrada de su correo institucional. Luego, se mostrará una ventana que es una vista guiada de las diferentes opciones que tiene su cuenta de correo institucional. Pueden cerrarla dando clic en la X y de esta forma han activado su cuenta de correo institucional. Recuerde que si tienen alguna inquietud en el proceso, lo pueden hacer comunicándose con el centro de contacto, quien se encargará de explicarles el proceso y aclararles las inquietudes al respecto. Gracias. 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 Gracias.